Bienvenidos a este unboxing del pasado en el cual vamos a estar abriendo cuatro cajas de Burst of Destiny y vamos a estar buscando varias cartas que están saliendo a continuación Y pues listo vamos a empezar con la primera caja y nos vamos a ir súper rápido vamos a hacer este vídeo para que no se extienda mucho lo vamos a hacer súper rápido aquí está primera ultra Magic Fiend Transfull Mini muy bien vinger zone small world perfecto esta no la teníamos no nos había salido pero es una muy buena carta ultimate flagship usar tron flounderys and the scary sea perfecto este es el de la portada burro el dragon este tampoco nos había salido muy bien muy muy llamativo el arte sunbind so wonderys and the drumming down reptilian melusine heavy interlock ad libitum of despia muy bien floundries and the unexplored wings sword sword auspice chun yun floundries and alien floundries ramifications y muy bien otra ultra masquerade de blazing dragon una secreta por salir ok muy bien el gran master vayan a punisher y aquí transformina y ok muy bien floundries and the magnificent map anterior digamos que nos fue bien y aquí está un beat trooper floundries and robina y ahí es que tremora aureli esta no la había visto heavy interlock bitrooper descent bitrooper descent some beans snowing sawing algo así secret summit flunder is an eagle branded in high spirits high spirits flunder is rovina destiny hero denier branded in red muy bien doble disrupter dragon burloth riot dragon este tampoco nos había salido hay aquí ve part 2 wow perfecto amoye primero muy bien auspice chungyun don't rise and start is see wow esta es la fusión de los beat troopers el hércules absoluto es un arte muy muy ok vinter lock ok otro dragón mascarado plunder is an de dream in tan is jade kragle y flunder is an empen muy bien ultimate flagship usartron source all of thier otro mapa de los flunder is muy bien branded in high spirits reptiliano melusina bayonet bayonet unicidro unicidro ice king transformini brand it in high spirits andris robina Oh, perfecto Sorzol del Estratega Muy bien Secret Summit Zumbine Snowwing Small World, muy bien Emergence, perfecto, muy bien Flagship Usartron Supernatural Danger Zone Robina Eficacia Fundris and Eagle Ok, must create Chunyun Exploded Ad Libitum of Despia Documental Ok Rocket Caliber Rutilian Melusine Heavy Interlop Heavy Interlop Transfulmine Ok Flandris and Snow Ok Oh, no puede ser Wow 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 Jamás lo iba a imaginar Miren La primera Starlight Rare del año Y vaya Starlight Rare Elemental Hero Stratos Es una de mis cartas favoritas Una de mis cartas favoritas Y esta si la llegué a jugar hace mucho tiempo Wow Que bonita sorpresa Y nada más como todo brilla Que tal estratos en Starlight Muy bien Que sorpresa tan agradable Y que tal eh Bueno Muy bien Muy bien Disficient Map Ok Lord of Heaven and Prison También muy buena Branded in High Spirits Branded in High Spirits Ok, muy bien Otra emergencia Sword Soul Y Scraddle Y Denier Listo En la primera caja nos salió lo que es el primer, el mapa de los Floundries Eh, después nos salió Vitruper Light Flapper Eh, lo que es el Borealcoat Dragon El mascarado Small World Y al último nos salió, eh, tenemos Sea Shao En la segunda caja nos salió este, eh, Neptuno Vitruper de Neptune Vitruper Descent Vitruper Descent Vitruper Descent Borealot Riot Dragon El Ultra Vitruper Absolute Hercules Ice Jade Tremora Y el buen Molle Ahora en la tercera carta nos salió igual el dragón mascarado El mapa de los Flounderys Sword Soul El estratega Una emergencia de Sword Soul Flounderys Empen Y Small World Y en la última caja Nos salió otro de estos dragones Rocket Caliber El mapa nuevamente de los Flounderys Otra emergencia Flounderys Snow Y pues obviamente nuestro Stratos en Starlight Rare Y bueno pues ya pasando al resumen les voy a mostrar el Top 5 según precio Eh, también el precio aproximado de todo lo que nos salió Foil En comparación con el costo de las cajas Y pues la favorita que sin duda es pues Stratos en Starlight Una carta de mis favoritas Cuando jugaba hace mucho tiempo Y pues bueno Si te gustó el video Déjame un comentario Déjame un like Compártelo A quien le pueda gustar Y pues nos vemos en el próximo Yugi Inbox Un saludo Un saludo Un saludo